Su trayectoria me motivó más todavía a saber que has estudiado con Baila Espristo. Con Preston, ¿eh? Sí, y bueno, por eso fue que en realidad me motivé y estoy feliz, en realidad, de que todos ustedes estén aquí también, ¿no? Porque eso motiva bastante y siempre es bueno invertir en nuestras capacitaciones porque eso nos va a diferenciar del resto, ya que hay bastantes personas que se dedican a esto. Muchas gracias. Bienvenida. Bienvenida entonces. Jané. Buenos días a todos. Mi nombre es Rosemary Salazar y yo vengo de Huaraz. Ya hace dos años, más o menos, tenemos un local, un centro de convenciones en Huaraz, y aproximadamente hace un año he empezado a ayudar ahí, ¿no? Bueno, he venido con muchas ganas de aprender, de poder aprender de ti, de todos los compañeros que estamos acá, y gracias. Un gusto, bienvenida. Hola, mi nombre es Rosemary Aguilar. Vengo de Iquitos. Tengo una empresa que se dedica a la pre-decoraciones, y bueno, aliada con otros proveedores también, lo que es alimentación, etc., ¿no? Siempre me gusta capacitarme, venir acá, y en manos tuyas, pues, mucho mejor. Muchas gracias. No, eso siempre, es que está en la vanguardia también, siempre innovando, y sacando cosas nuevas, porque si no nos parecemos al resto, y definitivamente el contrato, tus precios no serían igual que el resto, y yo tengo que siempre diferenciarme, y cobrar un poco más, porque sí, pones cosa buena y das un buen servicio. Gracias a Dios, por lo pronto, somos una de las que marcamos en Iquitos. Gracias a Dios. Y bueno, bienvenida. Seguimos innovando e invertido. Excelente. Bienvenida. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Mari León, vengo de Huancayo. Yo tengo un local de eventos, y bueno, estoy acá para aprender, llevarme las experiencias de cada uno de ustedes, y bueno, eso, ¿no? Aprender el material. Qué gusto. Bienvenida. Muy buenos días. Mi nombre es Mija Panduro, soy de Iquitos. Bueno, el venir acá es para mí, ir a aprender, innovar, las nuevas tendencias. Trabajo de la mano con Roxana. Mi familia tiene un negocio de catering. Yo me dedico a todo lo que es la web, wedding planner. También puedo decir que estamos dentro de las mejores del mercado, gracias a Dios. Hemos tenido éxito, y queremos llevar lo mejor también de ustedes para dar lo mejor también allá. Gracias. Con gusto. Bienvenida. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Mija Panduro, soy de Iquitos. Yo ya vengo estudiando este año todo lo que he hecho sin bodas, y si estoy acá, es porque me ayudó a hacer de la atención los temas que tocan. Y qué mejor, ¿no? Aprovechar ya que estoy acá para atender y se me salve más. Qué mejor, qué mejor. Qué mejor. Bienvenida. Qué mejor. Bienvenida. 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 Observando de dónde tomo un referente. Yo creo que después de estos programas, me gustaría que empiecen a marcar la diferencia. Les vamos a enseñar las técnicas y las herramientas para que ustedes puedan crear cosas que no hay en el mercado, pero manejando el tema de los costos. Que no sea necesariamente barato, porque eso, realmente esa relación no existe, calidad barato no existe, pero sí que pueda marcar la diferencia y que sea competitivo. Es decir, tampoco exageradamente caro, pero un precio competitivo que obedezca a una buena estructura de costos. Muchas gracias. Seguimos. Bien, buenos días. Soy Cecilia Zapata. Yo vivo de Piura, exactamente desde un puerto maravilloso que se llama Paica. Queda 55 minutos de Piura. Tengo una empresa de decoraciones, entré con esas cosas de Dios porque me gusta la cocina y empecé con el catering y terminé entrando en el catering y la decoración y todo. Bueno, acá estoy. Una de las cosas que me motivó a venir es porque te he seguido, porque he visto tu trayectoria, he llevado algunos cursos también, pero creo que lo que tú dices, el estar a la vanguardia, el poder de repente sacar eso que nosotros tenemos y que nosotros mismos no nos damos cuenta, como es la creatividad, creo que eso es básico, porque eso nos permite a nosotros marcar la diferencia. Es muy fácil copiar, ¿no? Yo aprendí uno de los cursos cuando las compañeras decían, que yo no pongo fotos porque la mayoría de gente se copia las fotos. Y algo que aprendí de una profesora es que pueden copiarte todas las fotos, pero la creatividad no te la van a copiar nunca. Entonces, una de las cosas que me ha motivado es poder, como una esponjita, sacarte todo lo que puede y llevármelo a la vida. ¡Ay, qué gusto! A eso estamos. Bienvenida. Bienvenida a César. Bienvenida a César. Un gusto. Buenos días. Mi nombre es Katherine Carlin. En primer lugar, le agradezco a Dios por estar aquí. Él sabe por qué estoy aquí. Yo tengo experiencia en eventos desde siempre, pero en realidad no los hago como negocio, sino porque siempre me gusta. Siempre las hizo mis cumpleaños, no se me pasa ni uno ni el de mi hijo, y siempre estoy ayudando a mis amigas. Pero ahora, como estoy trabajando, tengo bastantes eventos corporativos, entonces quiero también capacitarme con Cintia, que es muy buena, con mucha experiencia. Y, bueno, entonces conocer todo lo nuevo. Y también me gusta la creatividad, ser original, siempre tener eventos que no hayan sido, que no se vean, o sea, la decoración que sea diferente, que los recuerdos, los detalles, que sea original. Es eso, o la originalidad y los detalles de acuerdo a los demás. Sí, muy bien. En una fiesta tú tienes que dar a conocer también tu personalidad. En cuanto a la comida, si te gusta lo gourmet, ciclo marino, qué sé yo. Y todo tiene que ser a corte, todo el vestido, todo lo que la persona quiere, ¿no? Si se trata de un matrimonio, o de un shower, o de lo que quieras hacer. Y, bueno, he venido a aprender muy contenta, y espero que, bueno, conocerlas a todas y poder, de repente, próximamente, juntarnos para conversar sobre nuestras experiencias. Ok, bienvenida, un gusto, Kathy. Buenos días, mi nombre es Mercedes Reyes, creo que ya algunos nosotros nos conocemos. También desde aquí, ¿no? Tuve muy buena referencia a Estudias también, y por eso estoy aquí. Estoy también agradecida de la oportunidad de poder ser parte del grupo de hoy, ¿no? Yo soy wedding planner, ¿no? También empecé como la CPMIGA, haciendo reuniones de mi cumpleaños también, y reuniones personales también. Justamente le comentaba a mi amiga que estoy feliz porque voy a hacer una boda también, y no hay nada más que encaje todo lo que voy a aprender acá, llegando a obtener cosas para marcar la diferencia. No ser una más, sino ser una persona que puedo mostrar todo lo que he aprendido. Exacto. Como tú dices, voy a mostrar todo lo que haces. Perfecto, un gusto, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Pilar Oliva. Yo tengo más de 15 años trabajando en servicios, en hoteles, en restaurantes, tanto a gente como los dos miedos. Soy wedding planner también, y me gustan hacer una boda, me encantan, voy a hacer un concierto. Vengo acá porque me hablaron muy bien de Cinta, yo averiguo mucho, vengo de México, del Congreso de allá de la BC. Me gusta mucho investigar y aprender para poderlo practicar, y me recomendaron muy bien unos alumnos que estuvieron acá en la última vez, me hicieron una fila, y la fila, porque sé que vas a aprender, es a Luis Enrique y que me vas. Oh, qué rico. Qué gusto. Bienvenida, Billy. Hola, soy Michelle Zalake, tengo 26 años, y tengo una empresa de catering. Yo empecé en esto porque me gradué de cordón, entonces ya han pasado 6 años, y ya no solo he estado catering, también organizo eventos, y como se le va a Cati, la conocí en otro taller, entonces me pareció genial la idea de seguir aprendiendo y aprendiendo más y más, y bueno, un gusto, buenas tardes a todos. Bienvenida, Michelle. Buenos días a todos, mi nombre es Alicia López, yo trabajo más o menos hace 14 años en lo que es restaurante, y por el tiempo después de salir más o menos me dedico a lo que es catering, y paralelo a lo que es todo lo que es eventos, finalmente soy una vez blanca. Vine aquí cuando, o sea, no había, no tenía ni idea en estas cosas, y conocí a una compañera también, justo de qué, y luego nos fuimos, fuimos pasando a la voz, y luego también traje a mi amigo, a mi amigo de los amigos de Céptor, porque lo que quiero ver igual es que todas son las tendencias, todos los servicios de calidad, y marcar a mi frente, eso es lo que queremos todas. Y bueno, bueno, obviamente me hice aquí, y a Cintia, obviamente me pareció interesante seguirla, me pareció interesante conocer su trayectoria, y con más motivos me convenció, y me pareció interesante. Ay, qué gusto, bienvenida Alicia. Alicia ha dicho algo muy interesante, que vamos a tocar el día de hoy, y es la tendencia, lo que vamos a aprender en el Program Internship, es a adecuadamente tener conocimiento de qué estamos hablando. Hay una palabra, necesitas este espacio, yo me voy acá. Hay una palabra muy utilizada, que creo que ya hasta fuese justo un post diciendo, basta de vintage, vintage uno más, ya no. Bueno, porque yo, o sea, el estilo vintage es un estilo en decoración, que no es necesariamente lo que nosotros llamamos vintage. La tendencia es un concepto, que no es necesariamente lo que nosotros pensamos que es. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a redescubrir qué cosa, a qué se debe cada una de esas palabras. Si entre el grupo hay arquitectos interioristas, me van a poder entender y seguir mucho más rápido. De caso, en lo contrario, porque es parte de lo que se estudia. Arquitectura, diseño interior, y diseño gráfico publicitario, lleva lo que es la parte de estilos en decoración, teoría del color, lleva ciertas bases, que con los diseñadores de eventos, tenemos en común. Por eso se puede identificar qué es cada cosa. Y lo que tú has dicho, es un tema bastante importante, que vamos a tocar en el Program Internship, para saber qué es la tendencia, cómo se genera una tendencia, y qué tendencias se pueden aplicar, o adaptar a los mercados. Así que buen punto. Y finalmente... Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Cedra Aguirre, soy organizadora de eventos, wedding planner, y bueno, primero doy gracias a Dios, porque me dio la posibilidad de poder estar acá en el taller, y poder conocer. Te he seguido también como muchas presentes en Facebook, he podido ver tus estudios con el presto medio, y de verdad que vivo con muchas expectativas de poder aprender. Bienvenido, Everton. A ver, probemos. Buenos días. Soy Rosana Keny, de Chimbote. Soy organizadora de eventos, soy decoradora, tengo experiencia hace más de 15 años, bueno, trabajo en todo lo que es eventos hoy, también chef. Bueno, me gusta todo este trabajo, y me gusta también tu forma de expresar las cosas, más allá de lo que estamos viendo, y te he buscado, he averiguado de ti, porque poco asisto a cursos, me gusta mucho investigar, y bueno, me gusta, no sé de qué haces, y por eso estoy aquí. Hola. Bienvenida. Hola, mi nombre es Estefan Frías, bueno, yo trabajo con una empresa familiar que brindamos servicios en grupos electrógenos, en climatización para eventos. ¿Climatización para eventos? Algo muy importante. Por ejemplo... Especialmente siempre estoy rodeada en la producción y en todo ello, entonces es lo que a mí me gusta, y en lo que estoy especializándome para poder nosotros también producir nuestros eventos, climatizar, porque tenemos la logística, digamos, entonces con muchas expectativas, porque no tengo la práctica, pero sí estoy tratando de estudiar toda la teoría posible para poder desarrollar mejor mis eventos. Perfecto, qué gusto. Bienvenida. Y sobre el tema de climatización, tú no vas a tener ningún inconveniente con el tema, vamos a tocar una parte que es cuadro de cargas, así que tú vas a entender mucho cómo es la distribución, cuadro de cargas, manejo de todo lo que es el bateaje y los kilowatts para definir eso. Así que estamos muy bien. Bienvenida, Steffi. Buenos días. Mi nombre es Gisela Delgado. Soy de Lima. Tengo 43 años. Bueno, tengo una empresa de catering que ya tiene cuatro años en mercado. Me dedicamos mucho al tema corporativo, al tema empresarial, le vendemos mucho al Estado. Y ahora estamos funcionando hace ya más o menos un año en los eventos sociales, ya sea moda, porque he guiado para ver planes también, ya he llevado algunas bodas, y vine acá porque igual te encontré por Facebook y me pareció súper interesante la propuesta de Nutrition. Me encanta estudiar, me encanta capacitarme. Si yo pudiera gastar todo lo que gana para estudiar, lo haría, porque si viviera en los estudios, sería miro, yo creo que me encanta estudiar. Pero bueno, aquí estoy para aprender de ti y de todas ustedes. Muchas gracias. Bienvenida, Gisela. Hola a todos, mi nombre es Mariel Granados, yo ya soy web planner, este año hemos tenido unos siete años, organizo bodas e eventos, y así como a la mayoría, siempre me gusta actualizarme en conocimientos, también conocía a Cintia por la web, o por el Facebook, y otras personas también me las habían recomendado, y el tema de las nuevas tendencias, lo moderno, lo actual, y lo de ser original, como todos estaban hablando, creo que es lo más valioso que uno puede tener, porque ya cada una, en sus diversos tipos de eventos, pone su personalidad, así como la de sus momentos. Entonces, yo espero aprender mucho junto con ustedes, y ganar mi experiencia. Bienvenida. Buenos días a todos, mi nombre es Carolina Nonones, soy web planner, no bioplatica, ahora voy a apoyar compañeras, entonces, tengo muchas perspectivas en curso, y me conocí a Cintia, todos los temas, por Facebook, a un taller anterior, quise inscribirle, pero lo que me pasó, y ahí me recomendaron también, lo que fue muy bueno, y tener toda la experiencia posible, ¿no? Muchas gracias. Bienvenida. Una pequeña frisita de catering, ¿ya? Todo lo que es todo, la boca lista, pero siempre me ha pasado, me ha gustado lo que es la decoración, yo no olvido ser trabajadora social, pero hace años atrás, en los eventos de mis niñas, de mis hermanas, 15 años de mi sobrina, empecé a decorar, y sentí que me gustaba, ¿no? Mi mamá me decía, ¿por qué no estudias algo relacionado, no? Si te gusta, explora, explora, porque sí, me gusta decorar, y reclar, entonces, sentí que sí, era grande, entonces dije, ¿por qué no estudiar algo nuevo? Y dije, bueno, me matriculé en un taller, donde me hicieron hacer flor, y todo esto, me sentí con la necesidad de aprender más, entonces vi en el Facebook, a Cintia la conocí por el Facebook, y sé investigar también sobre ella en el YouTube, y me gustó todo lo que ella hace, ¿no? y cómo ella logra adaptar la esencia de los novios, ¿no? Para poder plasmar en los eventos, que son muy hermosos, ¿no? Y yo quisiera aprender bastante de ella, de verdad, y le agradezco a Dios por la oportunidad que me da de estar acá, y como decían a muchas compañeras, compartir y aprender también de todas ustedes, ¿no? y tienen tanta experiencia en esto, ¿no? O sea, muchas gracias a todos. Bienvenido. Hasta este año dije, no me...